Trabajando desde hace un tiempo en esto, todavía sin certeza de la cantidad de tarjetas vendidas, pero estimamos que 800 tarjetas por lo menos vamos a tener. De paso ya agradecerle a las personas que han comprado la tarjeta, a gente, a empresas que han colaborado para que con su donación nosotros podamos comprar las cosas y así que nos quede un mayor porcentaje de dinero. La cena es en la cantera el próximo sábado. La gente que todavía no compró su tarjeta y como vos mencionabas recién, tiene tiempo de hacerlo todavía, ¿cómo puede hacer? Y las tarjetas las puede hablar con un directivo o con un bombero y si no llegarse hasta el cuartel que va a estar la secretaria, mañana y tarde, hasta el día viernes, sacando todas las dudas y bueno, y obviamente entregar la tarjeta que... ¿Cuál es el costo, Diego? La tarjeta de este año es 220 mayores y 100 los menores. ¿Y el menú? El menú va a ser prácticamente como todos los años, va a ser chorizo, vaquillones de huesada, ensalada, postre helado, bebidas y la mesa dulce. Y vamos a contar este año con un D-Jockey que va a ser Marcelo Mariani que nos va a estar poniendo la música. O sea, va a haber música pero con D-Jockey este año. Con D-Jockey y también va a haber un ballet de folclore que va a ser un pequeño espectáculo. O sea, que viene con un show y todo. No, no, sí, la verdad que viene demasiado a pesar de que sabemos que no está fácil la cosa este año, pero bueno, la gente con nosotros realmente colabora en todo tipo de eventos que nosotros realizamos, siempre está la gente. Nosotros cuando comenzamos el año planteamos objetivos. El primer objetivo fue la compra de una Hyundai, una camioneta, para unidad de transporte, que bueno, gracias a Dios ya la compramos, ya la pagamos. Y si no pasa nada raro, en el transcurso del mes estaría llegando a la institución. Y el próximo objetivo, que es con el dinero de la cena, va a ser una herramienta de corte, que a raíz de la cantidad de accidentes que tenemos en la autopista siempre es necesaria, ¿no es cierto? O sea, para decirle a la gente que las herramientas ustedes las tienen, nada más que incorporarían más. Exactamente, nosotros tenemos una, pero bueno, por ahí hay situaciones que necesitas dos, porque a lo mejor hay un accidente frontal y tenés dos vehículos, y tenés que cortar, y bueno, siempre es importante si uno puede tener una más, ¿no es cierto? Y para eso van destinados los fondos que se recauden con la tarjeta de la cena. Y sí, parte de eso va a ir para, o sea, prácticamente todo, porque es una herramienta que hoy debe estar valiendo 350 mil pesos, más o menos. En otro nombre de cosas, también está en marcha el juego del teléfono de bomberos, que es otra de las fuentes de recaudación, además de los socios que tienen todos los meses. Exactamente, como sabemos, a principios de año ya arrancamos con eso, y bueno, también, gracias a Dios, hoy ya superamos los mil números, como digo, la gente siempre se porta con nosotros, y bueno, ahí tenemos una variedad de premios, una moto y varias cositas más, como prácticamente se hace todos los años. Y decías de plantearse objetivos a comienzos de año, bueno, uno era la camioneta para el transporte personal, otro era la herramienta de corte, ¿hay algún objetivo más al que llegar antes del fin de año esos que se plantearon? No, nosotros planteamos, si bien tratamos de trazar objetivos a largo plazo, pero sabemos que lo vamos cumpliendo año por año. Este año se planteó eso, vamos a tratar de lograr ese objetivo, y ya de acuerdo a la reunión que hagamos con la gente del Cuerpo Activo, nos vamos a trazar nuevos objetivos para el año que viene. Bien, sin duda tendrá que ver también los aspirantes que van a ser futuros bomberos, ¿en cuánto tiempo nada más? Exactamente, y bueno, ya están transcurriendo este año y le queda el año que viene, para fin del año que viene ya vamos a incorporar nuevos bomberos a la institución. Y aquí pensando en los trajes de esos nuevos bomberos, ¿no? Sí, exactamente, ya equipar también a ellos, que no es barato, si bien tenemos bomberos que ya están retirando en jubilación, pero bueno, probablemente algunos vamos a tener que equipar. ¿Cuántos son los chicos que están hoy como aspirantes? Como aspirantes en estos momentos están quedando 13 bomberos, pero no quiere decir que los 13 van a ser los que van a llegar a fin de año, eso lo determina el cuerpo activo, exacto. Bueno, le recordamos a la gente entonces el sábado la cena de bomberos, la cena aniversario, y ¿dónde pueden comprar tarjetas los que todavía quieran ir? Sí, señor, es sábado 21 a 30 horas, en la cantera, el que quiera tarjeta nos ve a nosotros, a gente de comisión de activa, a gente de cuerpo activo, o se llega hasta el cuartel y habla con el secretario y le pide las tarjetas que necesita.